Padre Dios Yo te alabo Yo te alabo Y te bendigo Padre Dios Yo te amo Yo te amo Con todo mi ser Padre Dios Tú me amas Me das todo Y me cuidas Tu amor Es tan grande Tu fidelidad Y misericordia Me conoces Como nadie Sabes todo De mi vida En tus manos Dejo todo Me abandono Me abandono Padre a ti Padre Dios Tú me amas Me das todo Y me cuidas Tu amor Es tan grande Tu fidelidad Tu fidelidad Y misericordia Tu amor Oh papá Llena mi vida Cada instante Hoy me pongo Hoy me pongo En tus manos Hacemos Hace en mí Hace en mí Tu voluntad Padre Dios, tú me amas, me das todo y me cuidas, tu amor es tan grande, tu fidelidad y misericordia. Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios, te amo mi Señor por sobre todas las cosas. Padre Dios, Padre Dios, te amo mi Señor por sobre todas las cosas. Padre Dios, Padre Dios, te amo mi Señor por sobre todas las cosas. Padre Dios, Padre Dios, te amo mi Señor por sobre todas las cosas.